Bueno, mi nombre es Karina Andrea, tengo 42 años, fui diagnosticada con la enfermedad de glucogenosis tipo 2, la enfermedad de Pompe, una de las llamadas enfermedades raras. Hago este video para informar, para ayudar a quien quizás lo padezca y no lo sepa, y o esté mal diagnosticado, puesto que si bien es una enfermedad rara, sus síntomas por separado son muy comunes. Pueden ser atribuidos a otras dolencias y es muy difícil llegar a su diagnóstico. En mi caso, me pasó esto hace 30 años, que estoy pasando por distintos especialistas, y gracias a Dios mi progresión fue bastante lenta, por eso la detención temprana es muy importante. Cuando la enfermedad aún es leve y no cuando la enfermedad llegó a un estado grave, cuando ya estamos más limitados o nuestro cuerpo ya está muy comprometido. Bueno, ¿qué es Pompe? Es la deficiencia de una enzima de los glisosomas de adentro de las células, que no funcionan o lo hacen muy muy poquito. Esta enzima se llama glucosidasa ácida o maltasa ácida. ¿Qué hace esta enzima? Se encarga de liberar o trabaja como filtro para dejar pasar o transformar el glucógeno acumulado, que es el encargado de llevar el azúcar y los hidratos de carbono, para transformarlos en fuerza cuando nuestro cuerpo lo requiera. En nuestro caso, esa enzima no funciona, por lo tanto, ahí la enfermedad y la debilidad progresiva. Bueno, voy a comentar un poco los síntomas de la enfermedad de Pompe. Debilidad muscular progresiva, especialmente en brazos y piernas, inestabilidad para caminar, fatiga para realizar esfuerzos, dificultad para respirar, dificultad para respirar a los costarse, que desaparece al sentarse o pararse, dolores de cabeza continuos, matutinos, curvaturas anormales en la espina dorsal, puede ser lordosis o escoriosis, tono muscular disminuido, lengua agrandada, dificultad para tragar, dolor de espalda, inestabilidad para caminar, arrastrar los pies y en ocasiones caminar en puntillas. ¿En qué consiste el tratamiento? Bueno, es muy sencillo. El tratamiento consiste en el reemplazo, en suplir la enzima, que no nos funciona, a través de un suero. La enzima se aplica mediante suero. El paciente lo hace primero en un hospital. No sufre dolor. Tarda más o menos entre dos o tres horas. Uno puede estar realizándose la inserción de la enzima, mientras con la otra mano puede leer una revista, usar un celular. Así que no hay que tenerle miedo a eso tampoco. En los primeros momentos se hace en un hospital para que el paciente esté cuidado, para saber que uno no tiene ninguna reacción alérgica. Nunca ha sucedido, pero se tienen estos cuidados. Y en un futuro, estas inserciones pueden llegar a hacerse en su domicilio. Este es básicamente de qué se trata el tratamiento en sí. Bueno, voy a contar mi experiencia personal, cómo empecé a detectar algunas anormalidades en mí, que ahora con este diagnóstico me doy cuenta el porqué. Empecé desde muy chiquita, a partir, calculo, nueve, diez añitos, donde tenía caídas frecuentes y uno lo atribuía a torpezas infantil, cuando uno cuando es chico va distraído, se tropieza, era bastante frecuente. Luego a los once añitos, fui a un médico clínico de cabecera, por los frecuentes dolores de cabeza, que también padecía, lo cual me mandó un electrocefalograma, el cual salió bien, todo siguió su curso. A la edad de dieciséis años, los dolores fuertes de cintura y de espalda, yo empecé a trabajar a una edad temprana, a los trece años de empleada doméstica, y bueno, atribuía los dolores al gran esfuerzo que yo realizaba en el trabajo. Empecé a tener dolores de cadera, muy fuertes, punzadas, bueno, fui a traumatólogos, muchos años, varias veces, con los dolores, y sí, me realizaban placas, que tenía una pequeña escoliosis, que no tenía nada en los huesos, y fue transcurriendo, y pasaron los años, en una oportunidad, ya con diecisiete años, estaba trabajando en una fábrica, y con mis compañeras tuvieron la idea de ir en bici, bueno, me subí a una bicicleta, fuimos, llegamos, todas se bajaron normalmente, y yo al bajar, me desplomé, no podía pararme, tuve que agarrarme de una silla, y sentarme, no pude marcar tarjeta, cuando todas las demás lo hicieron, y de ahí, nunca más me subí a una bici, ya empecé a notar, que tenía limitaciones, comparada con otras personas, a los diecinueve años, recién casada, también quisiera un gimnasio, fui con mi suegra, una persona adulta, con una amiga, lo cual, cuando en la primer clase, nos pusimos a hacer gimnasia, noté, que la gran mayoría, de los ejercicios, que involucraban, las partes de las piernas, o abdominales, yo no lo podía hacer, de ahí, que no fui más a un gimnasio, mi vida empezó, a limitarse, de a poco, ya no andaba en bici, no iba a un gimnasio, sufría dolores de espalda, fui a un ortopédico también, por las caídas, me mangaron plantillas, porque tenía, un posible pie plano, me podían ayudar, y bueno, a esa edad, también diecinueve años, ya tenía dificultad, para subir a los colectivos, en lo cual, usaba mucho mis brazos, en ese momento, tenía mucha fuerza, en los brazos, pero no en las piernas, entonces, aprendí, a usar mis brazos, para todos, a usarme mis piernas, esto me he dado cuenta, hace muy poco, porque yo lo hacía, como un acto natural, de colgarme de los colectivos, con los brazos, de levantar mis piernas, con los brazos, cuando me agachaba, en los trabajos, me sostenía, con los brazos, para pararme, bueno, a los 23 años, ya con mi primer hijito, noté que llevándolo en los brazos, me caía mucho, no podía sostenerme con él, con los bolsos, un día, llevándolo, al subir a un colectivo, me he caído con él, en la escalera, mis piernas se vencieron, lo cual lo tiré, ya empecé a temerle, a viajar en colectivo, de muy chiquito, le tuve que enseñar, a subir solo, a los colectivos, porque no podía subir, con él en brazos, y bueno, así fui limitando, mi vida, a temerle a los colectivos, también tenía, mucho dolor de caderas, los traumatólogos, me infiltraban, me hacían placas, radiografías, etcétera, hasta el día de hoy, que tengo 42 años, y ya, casi es imposible, subir a un colectivo, mis brazos, están más débiles, me duelen mucho, cuando hago mucho esfuerzo, tuve que dejar mi trabajo, porque requería mucho esfuerzo físico, no podía regresar a casa, pierdo el equilibrio, no podía regresar, si mi esposo no me iba a buscar, decía, ¿qué pasa? Cha, este, mis brazos no me responden como antes, no puedo subir al colectivo sin ayuda, este, subir a una escalera, me agita muchísimo, tengo que tomar un descanso, arrastro los pies para caminar, en mi casa mismo, arrastro los pies, este, tengo problemas en la respiración, los traumatólogos me infiltraban, me hacían electrocefalogramas, hologramas, radiografías, placas, bueno, hasta esta altura de hoy, que tengo 42 años, y ya, casi es imposible, subir a un colectivo, mis brazos están más débiles, también me duelen mucho, cuando hago mucho esfuerzo, tuve que dejar mi trabajo, porque requería mucho esfuerzo físico, no podía volver a casa, perdía el equilibrio, si mi esposo no me iba a buscar, el cuerpo se me iba, decía, ¿qué pasa? pierdo el equilibrio, ya no podía subir a los colectivos, sin que mi esposo me ayude, y bueno, ya mi cuerpo no me responde como antes, me agito muchísimo al subir una escalera, tengo que tomar un descanso, arrastro mis pies para caminar, en mi casa mismo, vivo arrastrando los pies, también tengo desorden en la respiración, me ha pasado en posición acostada, de no coordinar la respiración, sentarme rápidamente, hasta normalizarla, y bueno, tengo muchas otras limitaciones, no puedo cruzarme de piernas, no puedo acostarme, si no levanto mis piernas con los brazos, pero gracias a Dios, no he llegado al límite, desde que mis pulmones estén muy afectados, pero bueno, hasta aquí llegué, al hospital Fernández, con todos, este, mis estudios, y ahí logré, la detención de esta enfermedad, gracias a Dios. Bueno, quiero agradecer infinitamente al hospital Fernández, al doctor Javier Vázquez, y a su equipo, que fue el primero en recibirme, llegando yo muy angustiada, por una respuesta, él me atendió, me hicieron unos estudios, pruebas y análisis en el momento, y a la doctora Florencia Lerchundi, a Verónica, y a todo el equipo, y gracias al doctor Vázquez, conocí al doctor Miguel Pagano, jefe de neurología del hospital Fernández, que inmediatamente, notó una deficiencia muscular, y en dos días, tuve con certeza, el diagnóstico de una distrofia, al doctor Juan Politei, quien se encargó, con el diagnóstico de Pompe, de una manera impresionante, con una sencillez, una calidad profesional, y una calidez humana, brindándome contención, en todo momento, lo cual gracias a él, llegué, al licenciado doctor Cordelli, un apasionado de su trabajo, quien humilde, me realizó unos estudios, con toda la aparatología necesaria, para llegar al completo, exacto estado de mi enfermedad, al doctor Alberto Dubrovsky, jefe del departamento de neurología, y neuromuscular, de la fundación Favaloro, todos, grandes entre comillas, especialistas, eminencias de nuestro país, trabajan incansablemente, con énfasis, con humildad, dedicando su tiempo, y todo su esfuerzo, comprometidos, en su totalidad, con su profesión, para mejorar nuestra calidad de vida, mi agradecimiento es eterno, mi reconocimiento, de por vida a ellos, nuestros verdaderos ídolos, los grandes, de nuestro país. ¡Gracias!